hola gente de youtube todo bien bueno acá estamos un nuevo vídeo estoy acá en el puerto de victoria pero en otra parte siempre pescamos a ver ahí allá siempre pescamos en la bajada o si no hay a trago galpones del otro lado esta va a ser hoy es una pesca acá en un muelle acá también está el camping municipal que armada municipal privado bueno acá me pasaron el dato un chico que tiene un canal también que va a estar trabajando con nosotros en el próximo vídeo supongo sacó una banda de boguita así a ver si tenemos suerte está creciendo miren antes había todo eso de agua 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 antes se ve todo paso ahora abundante agua y si entrando siento un agua por los camalotes así es bueno vamos a ver si tenemos suerte alejando tiene que trabajar así como está viendo el domingo y lunes para acá para pescar así que bueno sigan sigan ahí a ver si tenemos suerte de sacar algún una buena captura bueno gente acá la primera captura no he tirado con el río todavía pero ya iré con la línea de mano y miren un amarillito ya arrancamos arrancamos bien son como las 2 menos 20 la tarde hoy es el día de la memoria así que qué vamos ahí vamos hay una gente que está buscando también así que bueno este lo voy a devolver miren porque es chiquito la verdad es lindo amarillo pero es chiquitito miren vamos a volver vamos al agua listo Miren gente, miren gente, un doradito, la otra vuelta sacamos doradillo, este ya un poquito más grande, está entrando el doradito acá y también andan boquitos, ahora no le saco ninguna, pero miren que lindo pescadito, miren, hermoso pescadito, miren ahí, así es bueno, vamos a alargarlo al agua este, vamos alargando el agüita, lo alargamos, bueno gente, ahí va el agua, ahí, al agua, un ratito, ahí está, rocha, bueno gente, acá traemos algo parece, no vamos grande, pero, ah, una palometita, a ver, a ver, a ver, una palometa, una piraña más que palometa parece esta, esto me parece que es una piraña, esto es una piraña gente, esto no es una palometa, eh, estas son las bravas, 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 esta te hacen pelote, vamos a sacarle el anzuelo, miren, vamos a sacarle el anzuelo, acá abajo tiene una cosita que te cortan, miren, se ve bien ahí, está bien de cerquita, se ve lo viento, está en cardumen, te hacen pemorphan, esto ya, esto no es una palometa, esto es una piraña, piraña del Amazonas, eh, un saludo a Daniel Martínez, que recién me estuvo saludando, de Santa Fe, así que un saludo para vos Daniel, y vamos a ver si sacamos alguno, bueno, esta la vamos a devolver al agua, bueno gente, acá me parece que se vino las pirañas, porque estas si son pirañas, miren, la bebo ahí, se ve, estas no son palometas, estas son pirañas, estas son ahí de esas que vienen del Amazonas, todas estas, porque son de ahí, están mirando lo que está creciendo seguramente, mira, estos son un peli, te sacan los pedacitos, mira, ¿te escuchan? ¿te escuchan? bueno, entonces te sacan los pedacitos, vamos a devolverla nomás porque es chiquita, bueno, saqué un lindo amarillito, este jetzafa, miren, lindo amarillito, gente, ya, por lo menos, una piraña, un amarillito chiquito, este ya, este más grandecito, este va a ser la mojar, este va a ir para fritangueada, así es, otro saludo a Daniel Martínez, de la provincia de Santa Fe, que anda recién pescando acá, anda por ahí, así es, un saludo amigo, mirá, a poquito va apareciendo el pique parece, así que, vamos por más, acá, la chica que me quiso acompañar, tuvo la suerte de sacar uno, no es muy grande, pero algo es algo, miren ahí, esto, la verdad que no sé, es un bagre, obvio, pero, no sé, qué sé yo, mirá, un bagrecito, pero bueno, se está llenando, hoy es feriado, el Día de la Memoria, dicen que así, miren, gente a dos manos ahí, acá está el camping, hay bastante gente, miren, acá, mucha gente pescando, aprovechando lo que está lindo, que está nublado, gracias a Dios, si no, está medio bravo para estar acá, pero bueno, ahí vamos, hacemos una buena captura, por ahí, quien dice que saquemos algo más grande, bueno gente, me estoy yendo porque tengo que trabajar, lamentablemente, pero bueno, algo picaba, o sea que, todo amarillito, vieron ver, unas pirañas, esas no son para lo meta, bueno, está lindo para que hace, porque está color agua, pero está nublado, no hace calor, pero no tanta calor como la otra vuelta, así que bueno, sigan ahí, que ya con Alejandro va a empezar a andar por un nuevo lugar, inóspito, y vamos a andar buscando el pique, ahora que hay agua, está crecido, y se ve que está entrando pescado, así que bueno, un saludo a todos los suscriptores, y gracias por estar ahí. Gracias.